Música Menudo pleito entre el señor gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz con su fiscal estatal. Menudo pleito se tienen entre los dos. Por un lado, el gobernador encaprichado en que se ejercite acción penal en contra de los supuestos responsables de una masacre ocurrida en Coatzacoalcos, Veracruz. Por otro lado, el fiscal empecinado en no ejercitar acción penal en contra de quien supone es una persona inocente. Se habla de protección a la delincuencia. Eso dice el señor gobernador. El señor fiscal habla de presunción de inocencia porque refiere que las personas que el señor gobernador pretende que se ejecute la acción penal en contra de ellos, pues resultan ser inocentes. Entonces, menudo pleito entre el señor gobernador y el fiscal. Cuestión que no ayuda en nada la justicia. Se dice que hay independencia entre fiscalía y gobierno estatal. Pero esa independencia está siendo mal interpretada. Esperemos que las cosas se mejoren para un Estado tan hermoso como el Estado de Veracruz. ¡Gracias!